Desde el Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias Meta, se viene trabajando en fortalecer la seguridad con estrategias pedagógicas. En Acacias, sí, efectivamente, en el Instituto de Tránsito y Transporte se está manejando cursos pedagógicos, se está manejando campañas cívicas para evitar que todas las personas, para evitar que cometan contravenciones, llamémoslas, por el no uso de las medidas de seguridad, por el no tener los documentos de sus vehículos. En Acacias estamos incrementando nosotros en los colegios, con el personal civil, con todos los que nosotros, primero, antes de un comparendo, le damos la pedagogía. Somos preventivos y después reparecivos. Por lo tanto, eso es lo que queremos hacer.